Antes de que empiecen a correr los 7 minutos no, quiero contarles que estoy muy agradecida me siento muy agradecida la verdad a Víctor y a Pauli por la invitación y estoy feliz por haber escuchado tantos casos tan interesantes y contados por emprendedores con tanta pasión y la verdad que me encanta conocer esto en Córdoba yo soy cordobesa pero no he ido en Córdoba así que me encanta poder venir y estar en contacto y ojalá poder ir cada vez más seguido y que hagamos cosas juntos Gracias por venir para esto Bueno, un placer Bueno, también es dificilísimo el momento porque después de escuchar tantas cosas interesantes, innovadoras y relacionadas no sé si tengo algo nuevo para decir pero me parece que el Sistema B también es un poco eso en realidad suena como algo muy innovador pero existe para poner en valor las innovaciones de otros y la verdad es invitar a muchos a que se sumen a esta movida así que creo que tiene un poco de sentido que venga a recapitular la charla Bueno, quiero compartir esto yo cuando estaba viajando para Córdoba empecé a leer un libro que es el último de Martín Caparró se llama El hambre y me encontré con esta cita que se las voy a leer cada 5 segundos un niño de menos de 10 años se muere de hambre en un planeta donde la agricultura mundial podría alimentar sin problemas a prácticamente el doble de la cantidad de personas que somos hoy en el mundo y entonces automáticamente saqué la cuenta y dije, bueno en los 7 minutos que yo voy a estar hablando más de 80 chiquitos de menos de 10 años van a haber muerto por causas totalmente evitables relacionadas al hambre me quedé chockeada no que no suspiéramos no que no estemos en contacto o seamos conscientes de que esas cosas pasan pero a veces las naturalizamos entonces decidí empezar esta charla con esto porque realmente nos puede generar como muchas emociones diferentes esta situación pero hay una que estoy segura que estamos todos de acuerdo es que esto es un absurdo y vivimos llenos rodeados de estos absurdos y me parece que la mejor forma o una de las formas de abordar ese absurdo es volviendo al sentido común y la mejor definición de sustentabilidad que escuché en mi vida es sustentabilidad y sentido común lo que hace sentido para todos a nivel individual o sea es como tomar conciencia de nuestra interdependencia y nuestra multidimensionalidad a nivel individual en una familia en una comunidad en una sociedad y en el ambiente en el planeta que esa sociedad está inmerso entonces creo que estas palabritas nos permiten encontrar ese sentido común o rescatar digamos el sentido común para poder hacer frente a esos absurdos con los que convivimos y creo que si hay un actor que es especialista digamos en convertir esas crisis esos problemas en oportunidades son los emprendedores y como ya dijeron varios existe una tendencia mundial de emprendedores que el problema que intentan resolver en el que se están focalizando son problemas comunes problemas que nos afectan a todos y si bien Fede al principio decía muy bien que el tamaño y la urgencia de esos problemas requieren del trabajo colaborativo de todos los actores y el emprendedor solo por más exitoso que sea va a poder resolver las cosas también tiene unas fortalezas como una capacidad de innovación una capacidad de adaptación enorme que lo convierte en un actor clave en la búsqueda de soluciones de esos problemas que de nuevo las empresas que hoy como también Fede decía y Víctor al principio es una ola sobre una ola y que están totalmente en lo cierto pero a la vez porque hoy es una fuente de innovación ser empático con ese entorno a la vez es volver a la esencia es volver al sentido más básico y no sé si sabían pero como la raíz latina de la palabra compañía que se emparenta con empresa viene de compartir el pan de una vida común entonces de nuevo nos encontramos con estos círculos que ahora como la mayor vanguardia y como eran en el origen se juntan y es en ese marco que nace Sistema B que es la organización de la que hoy formo parte y Sistema B es una organización latinoamericana que nació hace tres años con esta visión que Graciela también terminó su slide hablando un poco de lo mismo es impulsar una economía donde el éxito de esa economía se pueda medir por el bienestar de las personas de la sociedad y del planeta y para intentar avanzar en el logro de esa visión Sistema B opera con un modelo sistémico donde por un lado potencia empresas las llamamos empresas B y ahora les voy a contar un poquitito más de qué se trata pero son empresas que simultáneamente generan valor económico con cualquier empresa y simultáneamente valor social y ambiental y a la vez cataliza todo un ecosistema de actores claves para que este nuevo sector empresarial pueda traccionar toda una nueva economía y acá perdón esto no lo tenía en español lo puse en inglés porque no tenía un dibujito lindo en español pero lo que dice esta frase es que en realidad estamos hablando de empresa estamos hablando de economía pero atrás de eso hay como un movimiento de personas que quieren empoderarse y ser conscientes de que todos somos parte de la economía no se va a tener un doctorado en una universidad para entender economía todos acá estamos consumiendo tenemos una cuenta en un banco todos somos parte de esa economía en nuestro día a día y es un punto de acupuntura muy importante para generar cambios sociales culturales entonces es un movimiento de personas que quieren usar el mercado la fuerza del mercado para generar bienes públicos para generar impacto positivo que beneficien a todos y concretamente la empresa B hay una gran variedad hay más de mil empresas B en el mundo es un movimiento que es muy chiquito pero está creciendo exponencialmente en 35 países distintos que tiene una visión común que es esto de ser las mejores empresas para el mundo y no solamente las mejores empresas del mundo esto cambia el paradigma de cuál opera la empresa y se convierte en ese propósito empresarial que trasciende la maximización de la rentabilidad exclusivamente para el accionista que es como la máxima en la cual generalmente opera el sistema capitalista y alguien habló también creo que Víctor al principio de cómo se están cambiando esas rejas de juego esa estructura incluso del capitalismo entonces se utiliza el mercado para contribuir desde los mismos modelos de negocio de las prácticas de las políticas a resolver algún problema social o ambiental ¿y qué tienen de especial estas empresas B? porque vimos un montón de empresas que tienen esta filosofía ¿no es cierto? las empresas B particularmente lo que hacen es esa vocación pública la hacen parte de su ADN la incorporan en sus estatutos en sus distintos documentos depende de las figuras jurídicas en sus documentos de constitución entonces en el ADN de la empresa queda ese compromiso entonces los dueños de esa empresa toman decisiones teniendo en cuenta la maximización del valor que genera esa empresa para todos sus públicos de interés y además cumplen con estándares sociales ambientales y de transparencia de una manera integral en la forma de operar su empresa un rato más y termino esta es la última slide ¿por qué por qué la importancia creemos nosotros de este certificado que avala todo esto? en primer lugar estas empresas tienen acceso a una herramienta de mejora continua y como les decía antes una fuente de innovación constante en la búsqueda de ese propósito ese propósito empresarial que tiene que ver con generar bienes públicos y después es un posicionamiento es como una señal al mercado que también habló Lidia en un momento que creo que su mentora le decía es como una señal al mercado del círculo virtuoso que generan estas empresas sin necesidad de conocer a lo mejor yo qué bueno sería que yo pueda conocer que los quesos de Lidia sin haber venido a esta charla son espectaculares por todo eso además de que son ricos entonces es como una señal al mercado para que puedan ser estas empresas más atractivas como un imán más atractivo para todo lo que una empresa necesita para avanzar para crecer para tener más impacto positivo al final del día que es más mercado más talento más capital más posicionamiento y ya está sucediendo que todos estos actores están más interesados o sea hay personas que quieren trabajar en empresas con sentido inversores de impacto y así en todos estos en todos estos ámbitos entonces lo interesante es ver cómo estas empresas estas buenas empresas que pueden avalar que son buenas empresas integralmente tienen cada vez mejores negocios y no la inversa no es esperar tener un buen negocio para después ser una buena empresa y finalmente estas empresas no solo como algo individual sino que se articulan en una comunidad global de empresas que están intentando cambiar las reglas de juego que es lo que dijimos antes pasar de un capitalismo que beneficie unos pocos a un capitalismo que pueda generar beneficios para todos y acá están los datos de contacto si quieren conocer más y no quiero cerrar sin presentarle a Matías que es la primera empresa B cordobesa así que todos los detalles que quieran saber del proceso y de todo acá está Matías de Ondulé y no sé Víctor si querés quería muy brevemente que vos mencionaste el ecosistema yo justo acá vine a hablar del sistema B pero es interesante contarles que se está dando en Buenos Aires un lugar de co-working donde hay otras organizaciones que desde distintos lugares apoyan y está el Jambra está Social está Yoka hay muchas organizaciones que estarían deseosos también de apoyarlos si lo necesitan entonces nosotros también estamos trabajando como una cadena de valor y todos juntos en esta construcción así que en nombre de ellos también darles abrir las puertas para lo que necesiten eso es todo gracias